Muy bien bajo la erección del técnico Rubén Amorín, pues le ganó 2 a 1 a Haití, pero en el juego que la selección estaba esperando grandísimamente, Guatemala, con gol de Escopeta-Recinos, le ganó 1 por 0 a México. Haberle ganado a México significaba en otras palabras el campeonato o quizás el subcampeonato. Luego de eso, llegó un empate a 0 goles en Honduras, no sabía las tablas después un poco parecitas, pero Guatemala derrotó a Trinidad 2 a 0 y un domingo de Ramos, oigan bien esto, un domingo de Ramos, Guatemala se coronó campeón en Honduras, pues derrotó a Nicaragua 2 a 0. Hay una anécdota muy especial para la afición guatemalteca y hasta cierto punto para los católicos, pues ese domingo de Ramos iba a la procesión de San José, una gran anda se quedaba y la cantidad de sus cruces iban cargando. Cuando al mediodía tiene el gol, el primer gol de Guatemala contra Nicaragua y posteriormente el segundo gol y Guatemala fue declarada campeón del tercer norseca. Fue increíble, pero esa anda de San José, cómo se meció, porque los cucuruchos iban pero felices de la vida, escuchando su radio de transitores, y no podían brincar, no podían festejarlo, pero sí repercutió en el anda que se me dio más que nunca. Al día siguiente esa afición llevó al aeropuerto de la Aurora a recibir a la selección nacional, la llevaron palabra que fue increíble ese recibimiento, porque era la primera vez en Guatemala que se saboreaba un título a nivel de concatá. Fueron recibidos en el palacio nacional, fueron condecorados, inclusive el licenciado Julio César Méndez Montenegra, en ese entonces presidente de Guatemala, condecoró al pabellón que ostentaba la selección nacional. Ahora vamos a enfocar al anotador, a Escopeta Recibe, quien le anotó el gol a México. Es una fotografía que tenemos acá, que está con su señor padre, y está también con Pequino Toledo, Carlos Pequino Toledo, que fue también el subentrenador de la selección nacional. El papá de Escopeta le apodaban a metraladora Recibe, y el hijo Escopeta Recibe. Y quiere decir finalmente de Rubén Amorín, ese gran personaje que le dio el título a Guatemala, tanto en la clasificación como posteriormente el campeonato. Ahí veremos una foto, donde está con el Unapú, alzando una bella copa, el que fue el primer campeonato que tuvo Rubén en 1953, en 1964 con la Aurora, y que llenó en Gloria en 1967, sancionizando a nuestra selección nacional.